Miles de personas han llevado a cabo en Japón una nueva jornada de protesta contra la reactivación de las centrales nucleares del país. Se han concentrado ante la oficina parlamentaria del primer ministro Yoshihiko Noda. A principios de mes el gobierno reanudó la actividad de dos reactores a pesar de la preocupación sobre la seguridad tras el incidente de Fukushima. No permitiremos que se reinicien más reactores. Queremos que el gobierno lo tenga muy claro, dice esta manifestante. No es solo sobre reactores nucleares, esta manifestación muestra la rabia de la gente ante los problemas fundamentales de la sociedad japonesa. Esto incluye la política y cómo la opinión pública ha sido dada del lado. La gente está enfadada y harta de que se vuelvan a poner en marcha las plantas, explicaba esta otra. En mayo se paró el parque nuclear, 50 reactores en total para, según el gobierno, pruebas rutinarias. En junio el Ejecutivo decidió reabrir dos de ellos para, en sus palabras, reabastecer de electricidad a la población. Gracias.